hola hola recibe un saludo de esta tu amiga y pastora lilian la voy hoy hablaremos de cómo superar el fracaso qué significa la palabra fracaso sabes que fracasar es algo que te salió mal es algo que te sucedió donde el resultado no era lo que tú esperabas pero cómo superar el resultado adverso cómo superar lo inesperado esa es la pregunta del millón y de eso vamos a hablar esta noche cuántos de nosotros podemos identificarnos con esta definición porque las cosas no nos están saliendo bien en nuestro matrimonio o en las finanzas o en nuestros negocios o en el acuerdo que hice conmigo misma de dejar un vicio o de dejar una relación que sabemos que no es buena pero quiero retarte hoy a que pienses esto sabías que el 90 por ciento de los negocios fracasan antes de los cinco años sabías que uno de dos matrimonios terminan en divorcio sabías que más del 85 por ciento de la la gente no tiene un centavo para su retiro sabías que hay un abandono de las escuelas de la educación a 40 por ciento pero peor sabías que 300 millones de personas sufren graves problemas de salud debido a la obesidad ay 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 pero la pregunta del millón sería que nos lleva al fracaso porque yo no creo que nadie nadie planifica fracasar yo no creo que la gente se casa o comienza un negocio o intenta hacer algo diciendo voy a comenzar pero sé que voy a fracasar no 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 la gente lo que no hace es planificar debidamente para su éxito por eso es que es tan importante que esta tarde permitamos que nuestros oídos escuchen para poder entonces mirar e identificar que necesitamos hacer la pregunta es que nos lleva al fracaso sabes que hay gente que dice es que yo no tengo buena suerte hay quienes dicen es que yo no tenía o yo no tuve suficiente tiempo otros dicen es que yo no tengo las oportunidades que otros han tenido hay quien diga es que yo no tengo el conocimiento y sabías que hay gente que culpan aún a dios por sus fracasos entonces cuando tú escuchas hablar a la gente sobre el fracaso no cabe duda que la gente que fracaso no cabe duda que la gente que fracasa es un número muy alto gente que comienza cosas pero nunca las termina las dejan a mitad de camino y simplemente fracasaron como el tema es tan increíblemente importante y como el tema es tan a menudo psicólogos se han dado la tarea de identificar las razones por qué la gente fracasa sabes que el fracaso te puede llevar a depresión el fracaso te lleva a ansiedad el fracaso te lleva a pánico el fracaso te lleva al temor el fracaso como que quiere paralizarte inclusive meterte como en una cajita donde ya tú digas no puedo más entonces psicólogos se han dado la tarea de averiguar por qué razón la gente fracasa y sabes lo que los psicólogos han determinado número uno que la gente como tú y yo permitimos que el día pase permitimos estar ocupados en multitudes de actividades nos permitimos estar ocupados cada minuto del día sin tomar en cuenta que es lo que verdaderamente nos agrega para el éxito o sea yo estoy todo el día ocupada en todo lo que llena mi día pero no tengo claro qué es lo que en realidad me lleva al éxito número 2 los psicólogos llegaron a la conclusión que otra razón por la cual la gente fracasa es porque la gente no elimina la multitud de trivialidades innecesarias que toman nuestro día otra razón la gente no tiene claro lo que desean hacer obvio no tienen una lista clara de las cosas que deberían de estar haciendo para lograr lo que desean la gente no tiene gente adecuada a su alrededor que le den una influencia positiva una palabra de tú puedes una palabra de no te des por vencido una palabra de que levántate si caíste mucha gente de lo que tenemos a nuestro alrededor se unen a ser en lo que le llama el americano un piri party ahora nos convertimos en víctimas del fracaso pero lo más interesante es que lo otro que los psicólogos pudieron determinar es que la gente que fracasa no está enfocada como que queremos algo pero no tenemos claro qué es y cuando sabemos por un momento lo que queremos no nos preparamos no hacemos una una lista de tareas para poder lograr y por eso tanta gente fracasa la gente fracasa ahora yo quiero que notes algo la habilidad de poder determinar la actividad a realizar nuestro sueño o el camino a seguir de entre todas las opciones que tenemos para lograr nuestro sueño se llama el poder de la acción enfocada acción enfocada acción enfocada es ese poder que nos permite canalizar nuestros esfuerzos en causar nuestras acciones hacia la realización de un propósito para poder entonces aprovechar al mayor potencial nuestros talentos para poder con certeza para poder con certeza trabajar en lo que es prioridad en nuestra vida usted no me va a dejar mentir que mucha gente se levanta en la mañana y no tiene claro que va a ser o si sabe lo que tiene que hacer no sabe por dónde empezar o cuando empieza permiten que gente a través del teléfono o aún personalmente llegue a interrumpir lo que realmente debieron haber hecho entonces de qué te estoy hablando los psicólogos determinaron que tú y yo no debemos hacer las cosas por hacerlas sino que debemos de pensar antes de hacer y estar absolutamente seguros seguros de que aquello que vamos a hacer es lo que constituye el mejor uso de nuestro tiempo es increíble mirar las estadísticas del tiempo que la gente está pasando en redes sociales es increíble mirar como la gente pasa cantidad de trabajos por ejemplo de trabajos haciendo trabajos trabajamos y trabajamos y trabajamos y no tomamos en cuenta lo que realmente es importante entonces fracasamos se nos rompió el matrimonio el negocio se terminó tantas cosas pasaron adversas en mi vida y nos preguntamos por qué pasaron pero yo quiero darte una palabra en esta tarde yo quiero enseñarte cómo levantarte del fracaso porque el fracaso hace que te sientas en el suelo el fracaso hace que venga el desánimo el fracaso hace que te sientas desmotivado el fracaso el fracaso hace que te sientas como que ya no puedes como que eres como que eres un perdedor pero que hacemos cuando nos caemos que hacemos cuando todo falla y estás parado solo viendo el abismo como consejera y como pastor cuanta gente no vemos cuanta gente no escuchamos sintiéndose totalmente perdido fracasado como que ya no hay forma de retroceder y arreglar y yo quiero hoy decirte qué hacer cómo superar cómo levantarme del fracaso número uno acepta la situación Dios de mi vida eso suena tan fácil eso suena como que es sentido común sin embargo cuando hablamos con la gente que ha fracasado ya sea en su matrimonio o ya sea en un negocio o en lo que sea es increíble como la gente se queda envuelva envuelta en el enojo en la desilusión en el que hubiese pasado si hubiese hecho esto diferente será posible que me estaba pasando esto y yo no lo estaba viendo y lo primero que tiene que hacer alguien para superar para levantarse del fracaso es acepta la situación acepta que hay cosas que están fuera de tu control entre más rápido dejes de estar enojado dejes de estar enojado fastidiado culpando a otros más rápido podrás hacer uso de la lección que hay que aprender en ese fracaso para poder seguir soñando y para poder levantarnos y seguir siendo personas saludables quiero recordarte que cada fracaso cada tropiezo debe de dejar una enseñanza nueva en nuestras vidas debe de dejarnos una lección de vida algo que nos eleve a otro nivel porque hemos aprendido algo wow será posible que hoy tú captes este mensaje será posible que hoy te determines a dejar la queja por lo que te sucedió y simplemente aceptar la situación y número dos es saber que no estás solo rodéate de gente que piensa igual que tú una de las mejores cosas de ser parte de una iglesia es que estás rodeado de gente que pasa por las mismas situaciones que tú pasas y nos apoyamos unos a otros tú tienes que hacer un examen de la gente que tienes a tu alrededor y contestarte esta pregunta qué influencia o qué tipo de influencia yo recibo de la gente que tengo a mi alrededor cuando me pasa algo adverso mucha gente la gente que tiene a su alrededor son negativas y lo que hacen es alimentar el enojo alimentar el coraje alimentar la amargura alimentar el resentimiento mientras que otros tienen gente que le dicen vamos 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 a superar lo que viviste tú puedes levantarte y te extienden una mano para que camines entonces hoy es un día perfecto para que examines quienes tienes a tu alrededor son gente que te suma o son gente que te resta ay 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 número tres y lo más importante deposita todo en las manos del señor toma un paso hacia atrás y respira vete en oración y permite que el espíritu santo ministre tu vida permite que el espíritu santo te enseñe la lección a aprender permite que el espíritu santo te consuele incluso permite que el espíritu santo ore por ti hemos hablado en algunos temas donde vemos claramente que la biblia enseña que muchas veces cuando tú y yo lloramos y lloramos y lloramos y lloramos es el espíritu santo que sabe pedir mejor que tú y lloramos es el espíritu santo decir mejor que tú y yo orando por nosotros número cuatro reflexiona toma el tiempo de meditar toma el tiempo para pensar en qué fallaste Y cómo es que yo voy a evitar no volver a cometer el mismo error. Es increíble cómo uno mira a la gente que fracasa, fracasar una y dos y tres y cuatro y cinco y más veces en el mismo error. ¿Por qué? Porque no sanamos primero. Tenemos la tendencia, tenemos la tendencia de que cuando fracasamos, te voy a dar un ejemplo, fracasamos en una relación y en lugar de sanar volvemos a otra relación y volvemos y fracasamos y volvemos en otra relación. Y volvemos y fracasamos porque no nos damos tiempo para sanar. Hay que sanar el fracaso. Hay que sanar el dolor. Hay que sanar el alma, que son las emociones, que son los sentimientos. Para entonces irnos al paso cinco, que es levantarnos. Ahora ya recapacité. Pude tener claro cuál fue la situación, cuál fue el problema, cuáles fueron los pasos que di que me llevaron al fracaso. Tengo que tener eso claro para luego levantarme y retomar la vida. Ahora estoy lista para el siguiente paso que es organizarme para proyectos nuevos. Ahora estoy lista para soñar, para poder alcanzar nuevas metas. Porque yo quiero decirte en esta noche, hay un texto que dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Entonces, cuando estamos hablando del fracaso, contéstate. ¿Qué ha ocasionado ese fracaso en ti? Yo tuve un hermano en la iglesia que me dijo, pastora, he pasado por una situación difícil, terrible, pero si tenía que pasar eso para yo conocer a Dios, qué bueno que me pasó. Ay, 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 ay. Eso es tener guau, agallas para poder reflexionar y decir verdaderamente, este fracaso me llevó a cosas mejores. Pero lo más importante del fracaso, ¿qué dice Dios? Si notas, todas mis enseñanzas comienzan hablando de un punto psicológico, pero siempre necesito terminar hablándote de lo más importante, ¿qué dice Dios? Y hay un verso hermoso en el libro de Mateos, capítulo 6 y versículo 33 que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a ser añadidas. No es secreto que muchas veces fracasamos porque simple y sencillamente no incluimos a Dios en lo que íbamos a hacer, pero qué hermoso es que esta noche tú aceptes la verdad de Dios. La verdad de Dios es que si buscas a Dios primero, todas las cosas te van a salir bien, todas las cosas te van a ser añadidas y el que añade es Dios y lo que Dios da es bueno y lo que Dios da es para que tú seas feliz. Pero hay otro texto en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Yo no sé cuántas veces yo repito ese texto durante la semana porque escucho y miro tantas personas intentando hacer tanto, pero luego que trabajan y trabajan, intentan e intentan, terminan fracasados, terminan en el suelo. Y yo siempre pregunto, incluiste a Dios en lo que ibas a hacer, miran al suelo y con mucha tristeza responden no. La verdad es que no conté con Dios para eso, pero hoy Dios te da buenas noticias y te dice, fuera de mí, nada puedes hacer, pero qué crees, yo estoy por ti, yo estoy para ti. Solamente clama a mí y yo te voy a responder, yo vivo enamorada del Señor, yo vivo apasionada por el Señor, porque qué es hermoso es tener la certeza de que cuando hablamos con el Señor, Él nos escucha, Él nos escucha, de que cuando le clamamos, Él nos atiende. Pero hay algo muy importante cuando hablamos sobre el fracaso, porque muchas veces vemos el fracaso como algo terrible, como algo negativo, y empezamos a sentirnos tan feitos por dentro, pero es menester que tú mires lo que es el fracaso desde el punto de vista bíblico. Y eso lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 2. El fracaso, cuando lo miramos desde el punto de vista bíblico, se llaman pruebas. ¿Escuchaste bien? El fracaso, cuando lo miro desde la perspectiva de Dios, se llaman pruebas. Pero mire qué maravilla lo que dice la Biblia. Dice, gózate cuando pases por pruebas. Gozarme cuando fracasé, solo si lo miro desde la perspectiva de Dios. Porque continúa el texto diciendo, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Ahora me menciona la fe, y no que estábamos hablando de la prueba. Lo que sucede es que cuando yo comienzo a hacer algo, yo tengo la fe, yo tengo la certeza de que lo voy a lograr. Entonces, cuando fracaso, cuando vengo y vivo la prueba, lo que esa prueba está experimentando, o lo que esa prueba está facilitando, es que nuestra fe sea examinada. Pero dice que cuando su fe es puesta a prueba, ¿por qué? Porque vino algo que tú no estabas esperando, que fue el fracaso. Al fin de cuentas, eso va a producir en ti firmeza. Vas a madurar. Vas a ver las cosas de un punto diferente. Vas a poder darte cuenta en qué fallaste. Vas a poder darte cuenta de que tú solo no puedes lograr nada. Pero entonces, esa firmeza, dice, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, entonces serán perfectos y maduros sin que les falte nada. Es interesante porque cuando tú hablas con gente mayor de edad, por lo general ellos están llenos de sabiduría, ellos están llenos de consejos, ellos están llenos de instrucción buena, ¿por qué? Porque ellos han vivido muchos fracasos, han vivido muchas pruebas. Entonces, la fe, que es la que nos mueve a hacer las cosas, después que es probada, a través de ese fracaso, a través de esa prueba, produce en nosotros firmeza. Ahora estamos más estables, somos más constantes, estamos más seguros. Pero entonces, esa firmeza viene a desarrollar algo que es perfección y madurez. Y cuando la persona es madura, ya no es impulsiva. Cuando la persona es madura, no se tira, no se lanza a hacer nada sin haber hablado con el dueño. Y ese dueño se llama Dios. Entonces, por último, encontramos a Proverbios declarando, ¡Oh! En voz de trompeta, la victoria depende del Señor. ¡Wow! Mis hermanos, es necesario prepararnos para lo que queremos hacer. Pero más necesario es asegurarnos que quien da la victoria esté con nosotros. Y el que da la victoria es Dios. El que da la victoria es Jesucristo. El que da la victoria está en el cielo dispuesto a escucharte y dispuesto a contestarte. Si reflexionamos por un momento sobre los fracasos que hemos tenido en nuestra vida y si somos honestos, en muchas ocasiones podemos decir que verdaderamente no fue por falta de preparación que fracasé, sino por no haber tomado en cuenta a Dios en mis proyectos y en mis metas. ¡Wow! Se requiere ser maduro. Se requiere ser inteligente. Se requiere tener vida para poder admitir esa realidad. Fallé, fracasé en mi matrimonio, fracasé en mi negocio, fracasé en mis proyectos. Pero hoy me doy cuenta que aunque yo tenía la mejor preparación, que aunque yo soy una persona inteligente, se me olvidó asegurar que Dios fuera parte de mi proyecto. Pero eso sí, yo quiero terminar con esto. Que hayas fracasado no significa que debes cerrar tu negocio, que debes cambiar tu carrera, que debes abandonar a tu pareja, que debes de renunciar a tus sueños. Lo que significa es que debes de levantarte y tomarte de la mano de Dios. Filipenses 3.13 dice, Me olvido de lo que quedó atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Quiero ministrar a tu corazón. Quiero ministrar tu mente. Quiero ministrar tu alma con esta palabra de Dios. Es necesario que aunque hayas fracasado, sea en tu negocio, sea en tu relación, sea en tu carrera, sea en el proyecto, se llame como se llame, no importa en qué área de tu vida tú hayas fracasado, lo importante hoy es decidir que me olvido de lo que quedó atrás. Tienes que olvidarte de lo que dejaste atrás. No puedes seguir cargando el peso del fracaso. No puedes seguir estando agotado emocionalmente por algo que te ocurrió, que se salió de tus manos. No puedes quedarte paralizado simplemente porque algo perdiste. Filipenses está diciendo, Me olvido de lo que quedó atrás. Tenemos que tomar un momento para reflexionar en nuestros fracasos. Mirar con claridad lo que pasó, qué hice, qué no hice, qué me faltó, qué estuvo de más. Para luego decir quedó atrás. No puedes vivir un presente cargando un pasado. No puedes ser feliz hoy en el presente cargando el fracaso de tu pasado. Una palabra que Dios hablaba a mi corazón hace semanas atrás y lo tomé para mí. Lo tomé para mí, pero te lo comparto. No permitas que nada ni nadie te robe tu presente. ni por el pasado ni mucho menos por la preocupación de tu futuro. Al contrario, vamos a hacer lo que dice Filipenses. Ahora me voy a esforzar por alcanzar lo que está adelante. ¿Qué es lo que hay delante de ti? Son cosas buenas. Si tú buscas a Dios son cosas buenas. La palabra dice que cosas que ojo no vio ni cosas que han subido a tu corazón son las que Dios tiene preparadas para ti. Y por eso es que Filipenses dice me voy a olvidar del fracaso, me voy a olvidar de lo que pasé, me voy a olvidar de las situaciones adversas y me voy mejor a esforzar por lo que está adelante. Porque cuando tenemos a Cristo todo lo que viene y todo lo que está por delante es bueno. Quiero que sepas esto. Un fracaso no significa que eres un fracasado. no te des ese título. En tu lengua tienes el poder de la vida y de la muerte. No hables muerte acerca de ti mismo. Eso de que yo nada me sale bien. Eso de que todo me sale mal. Eso de que yo no, no puedo. Yo he oído gente diciendo es que yo no soy inteligente suficiente. Es que yo, mira, mira, todo el mundo está mejor que yo. menos yo. No, 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 no. Porque tú hayas fracasado no significa que eres fracasado. Quizás, y es normal, te sientes desanimado y desmotivado porque fracasaste en lo que hiciste. dependiendo en qué fracasaste eso ocasiona dolor, ocasiona desilusión, ocasiona tristeza. Muchas veces te podrías sentir solo, pero en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo te digo, levántate. Pero en lugar de desanimarte, escúchame bien, siéntete satisfecho de haber intentado algo porque nunca fracasa el que nunca hace nada. Entonces, a través de esta plática en esta noche, yo voy en esta hora a orar por ti. Yo siento la necesidad de orar por ti mujer, por ti varón, que me estás escuchando hoy o quizás vas a escuchar esta plática una semana, un mes, un año después de hoy. En el nombre de Jesús, yo le ordeno al fracaso hacer su función. Que ese fracaso, que esa prueba solo venga a probar tu fe, y en el nombre de Jesús, yo declaro, yo declaro, yo declaro, que esa fe que está siendo puesta a prueba hoy, produce firmeza. Y yo declaro que cuando se desarrolle totalmente la firmeza, yo declaro sobre ti que serás perfecto, que serás maduro y que no te falta nada. En el nombre de Jesús, declaro eso sobre tu vida y sobre la vida de los tuyos. En esta tarde, si no te has suscrito a mi canal, yo quiero invitarte hoy a dos cosas. Comparte esto que escuchaste hoy. Yo sé que hay gente allá afuera que necesita escuchar cada una de las pláticas que el Señor pone en mi corazón, cada una de las pláticas que te están haciendo bien a ti. Compártelas. Compártelas, porque hay mucha gente que necesita escuchar. Si no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que entres al canal de la pastora Lilian Lavoy, me veas un video corto, me des tu like, te suscribas y que le des a la campanita. Dale a esa campanita para que YouTube te recuerde siempre que subo contenido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me puedes encontrar por Facebook, me puedes encontrar por Messenger, me puedes encontrar por Instagram. Así, pastora Lilian Lavoy y recuerda que estoy aquí para ti. Bendiciones.